¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahorita estamos con el entrenador Luis! Un tenis mesista y un entrenador con toda razón tiene que sentir pasión por este deporte. El tenis de mesa es uno de los deportes calificados como el deporte más rápido del mundo y además la NASA hizo una investigación sobre todos los deportes y llegó a la conclusión que el tenis de mesa es el deporte más complejo del mundo. Hemos conseguido que nueve de nuestros jugadores hayan sido convocados a la selección peruana y tenemos en este momento a Fernanda Cueva como la número uno de Perú en 15 años. ¡Suscríbete al canal! Muy bien amigos, hoy día también he estado con nuestros amigos el deporte de tenis de México. Yo también estuve acá, jugué un poquito, también anímate a jugar, esa fue otra nota más de la previa. ¡Chau, cuídense! Gracias.